Hola, 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 como estas? Espero, 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 espero que hoy vien mi hermosa y mi hermoso Yo soy Wendy por si no me conocías y el día de hoy Tengo un video nuevo para ti, para ti, para ti, para ti para ayudarte a dormir o simplemente relajarte un poquito como veis en el titulo hoy voy a comer sopa hace varios videos que no hago comiendo pero me gustaría volver a hacerlos aunque ya no estoy siendo tan gorda de hecho estoy tomando algunas pastillas para bajar de peso más que nada mi ansiedad porque yo soy muy ansiosa pero bueno ya tenía rato que no comía sopa maruchan pero bueno ya tenía rato que no comía sopa maruchan porque lo que hacen estas pastillas es que no me da tanta hambre como usualmente me daba entonces pues no se me antoja nada más que pues vamos a hacer el intento aquí está ya la sopa aquí está ya la sopa obviamente ya calientita ya le eché salsa maggi no voy a comer valentina porque me hace daño la verdad me inflama mucho y no quiero sentirme así al rato ok bueno mi hermosa como ves ya está aquí bien cosita la verdad casi no le eché agua porque no me gusta me gusta que quede más así y bueno vamos a revolver obviamente las pastillas que estoy tomando me las receto un doctor no empiecen por favor no son así o sea yo fui al doctor y me las recomiendo y bueno vamos a echarle limón nuestra parte favorita ya sé a mi me encanta ay mi mamá me encanta limón yo a casi todo por no decir todo porque al pastel no le eché limón verdad pero a la mayoría de la comida las enchiladas enmoldadas ponzole tostadas enfrijoladas todo le eché porque me gusta mucho y bueno vamos a echarle yo le eché mucho a mi sopa maruchan para que sea perfecta tiene que tener limón yo no como una sopa maruchan si no tiene limón prefiero no comer si no hay limón y cuando no hay limón en mi casa y tengo que comer no disfruto la comida ya llegué a ese punto en el cual si no como comida con limón no la disfruto o sea no me gusta pero pues la tengo que comer no lo digo por las veces que no hay limón en mi casa que se han pasado varias veces hubo un tiempo que el limón estaba bien pinche caro a la bestia le voy a echar sal y este y mi mamá compraba bien poquitos o así y entonces se me acababan súper rápido los limones porque mi mamá se enoja porque dice que como mucho limón y me decía ya no te voy a comprar limones y la chingada porque te echas como tres limones en tu comida y pues ya luego yo tenía que estarmelos comprando con mi propio dinero porque pues a mi mamá como que si se le hacía muy caro ya estar comprando los limones y estaban bien caros el kilo estaba bien caro pero bueno vamos a empezar puto grillo ya no lo extrañaba pero bueno nunca lo extrañe más bien al pendejo la verdad si me gustó un chingo la la maruchan pero ahorita que me he estado tomando esas pastillas no me dan ganas de de garnachear de garnachear si como normal pero como menos y eso es lo que está chido le falta más sal también es otra maña bien fea que tengo amigos con la sal y el limón le he echado también mucha sal a mi comida también me voy a decir hambre me está regañando no 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 pero no ninth si . Y como les va en el amor, cuéntenme Ustedes contéstenme a la verga Como si estuviéramos platicando Yo les voy a contar como me va a mi De la chingada Soy muy mala en el amor, amigos Pero bueno Tal vez no era nuestro momento Ya me dio calor a la bestia Y del otro también Es que el amor es bien bonito Es bien bonito Pero también es bien culero Entonces Yo prefiero en estos momentos No sufrir Simplemente mejor No experimentar ese sentimiento bonito Simplemente prefiero no estar mal por alguien más Y así Es que yo según dije que después de mi ex novio Ya a la verga con los hombres Pero pues como les digo Las personas llegan sin que tú las busques Este vato Llegó sin yo buscarlo Simplemente fue una coincidencia No sé si les gustaría que les platique Cómo nos conocimos No fue como que yo estuviera buscando a alguien O que yo estaba conociendo a alguien No fue así Simplemente se dio Y ya Y ya Y ya Y ya estuvo muy chido Está muy chido Simplemente que Pues nos peleamos Amigos Y se me abajone un chingo Eso es lo que yo no quería Por eso cuando yo terminé con mi ex novio Yo dije Güey No No La bestia Ya terminamos No quiero ahorita tener novio No quiero Nada Porque yo me acuerdo que cuando empecé a andar con él También Le sufrió un chingo Sí Ya después Ya él se apendejó Y este Pues Ya no sentía yo culero ¿Verdad? Pero me está pasando ahorita Con este güey que estoy conociendo Y que lo quiero Realmente lo quiero Pero así es el amor amigos Como odio los camarones De la maruchan Saben bien Coloros Bueno Esto ha sido todo Te quiero mucho Nos vemos en el próximo Pint Bye mi hermosa